La siguiente escena es que va con el director de la cárcel, con el que había tenido relaciones, a cambio de que la dejara ver a Sergio Andrade, y le dice que está embarazada. Él le dice que está en una situación muy complicada porque él está casado. Ella le dice que no se preocupe, que no va a decir jamás nada, que nadie se va a enterar. Y efectivamente, hasta el momento, ella de su boca jamás ha salido. Sabina Berman se enteró de esto por las investigaciones que hizo, y es por eso que Gloria Trevi se enojó mucho y la quiso demandar para que esta película no saliera, sobre todo por esta escena, porque no quería que la gente se enterara. Ilegalmente, el hijo de Gloria Trevi es de su esposo, Armando Gómez, pero que con una condición. Y la condición es que la deje volver a ver a Sergio Andrade. Pero en esta ocasión, va a ser para despedirse de él para siempre, y le dice que va a separar los casos, que porque ella no puede estar metida en esa cárcel de Brasil por años, que ella quiere irse a México y quiere enfrentar a la justicia, que le hagan su juicio y que digan si es inocente o es culpable. Él se queda atónito con todo lo que le está diciendo.